Se ve muy bien que te comprendes Esta pena grande que llevo dentro de mí Vivo un sol y triste Desde que te fuiste no sé lo que es vivir Pero esta cruel sentimiento No vale la pena, te voy a olvidar Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Si tú me quisieras de verdad Como me hicieras sufrir Al fin he llegado a comprobar Que nada valgo para ti Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Si tú me quisieras de verdad No me hicieras sufrir No me hicieras sufrir Al fin he llegado a comprobar No me hicieras sufrir No me hicieras sufrir No me hicieras sufrir No me hicieras sufrir